En el submundo de la carne existen intermediarios inescrupulosos. Nosotros hemos logrado descubrir en dónde se inicia el aumento del precio de la carne. El centro de la especulación está acá. ¡Santo infarto! ¿Qué le pasa a esa encantadora señorita? Es la vida, Robin, repleta de subidas y bajadas. ¿No lo cree así usted, comisionado? Te pido perdón, Batman, mi mente estaba en otra parte. Tome dos aspirinas, descanse mucho, su cerebro estará bien para mañana. Está acá. En Mataderos. Sí, sí, en Mataderos. Y como usted, señora, es la defensora del presupuesto de su hogar, hemos venido a Mataderos para mostrarle por qué la carne es cada vez más cara. Señor, ¿qué opina sobre el precio de la carne? Uy, no me hable. Recién me enteré lo que cuesta y me amargó el día. Señor, ¿qué opina sobre el precio de la carne? Es imposible, está por las nubes, realmente es una locura. Señor, ¿qué opina sobre el precio de la carne? De loco, de loco. Señor, ¿qué opina sobre el precio de la carne? No se puede opinar nada. ¿Y usted, qué opina sobre el precio de la carne? Es una barbaridad. No se puede... ¿Y usted, señor, qué opina sobre el precio de la carne? ¿Qué dijo? ¿Qué opina sobre el precio de la carne? ¿Puedo ir yo primero? Porque a mi miembro me hable de esas cosas. Es una barbaridad, señor. Y lo peor es que uno se siente impotente. ¿Usted piensa que el consumo se ha contraído? Sí se ha contraído, bastante. Señor, ¿piensa que esto puede provocar la inflación? Y, por ahí, es el riesgo que siempre se corre. Caracoles, y pensar que una vez fue un famoso catedrático universitario. Es la vida, Robin, repleto de subidas y bajadas. Nuestro trabajo terminó. A los batitumos.